Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir el anillo de magma el cual nos aumenta la resistencia a la ignición. Vamos allá. Para ello partiremos de la hoguera del vestigio de Sebastián y ahora seguiremos este camino. Este anillo lo podremos conseguir después de haber derrotado a la hechicera infernal. Espero que os haya servido y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.